Esta vez decidimos pasarnos por la región suiza de Graubwenden, que fue el escenario de la sexta edición de la Swiss Epic, la principal carrera de bicicleta de montaña en Europa. Un total de 274 equipos formados en pareja decidieron desplazarse hasta la estación de esquí de Davos, desde donde se dio la salida de la carrera, para recorrer tierras suizas pasando por St. Moritz, Lengereide y Vuelta a Davos. Los ciclistas, entre ellos profesionales y aficionados a la bicicleta, tuvieron que atravesar por estos magníficos bosques asumiendo fuertes pendientes alpinas y disfrutando por el paso de los senderos suizos. Ciclistas llegados desde diferentes puntos del mundo, en concreto de 41 países, quisieron tomar las riendas de su bicicleta para realizar un total de 334 kilómetros y 11.950 metros de desnivel. Una carrera dosificada en cinco etapas que para muchos es un reto profesional. La Swiss Epic es otra de las carreras de mountain bike que hay que añadir en nuestro calendario para poner a prueba todos esos días de entrenamiento personal que muy a menudo acaban siendo entrenos solitarios, duros y difíciles de digerir. Cuando llega la Swiss Epic toca salir a disfrutar de este deporte tan maravilloso. Llega el primer día de competición. Aficionados y profesionales se dan cita en Davos para realizar la primera de las etapas de la Swiss Epic. El pistoletazo de salida hace que por la mente de los ciclistas solo existan unos números, 86 kilómetros y 3.000 metros de desnivel. En las primeras posiciones de carrera los principales equipos profesionales permanecen juntos, pero pronto los dos equipos italianos de Treksell San Marco se separan y crean una brecha entre ellos y el resto. Metros atrás, los aficionados de todo el mundo también disfrutan de los impresionantes senderos para bicicletas de montaña de Grauwenden y afrontan todo tipo de dificultades que les viene encima. No hubiéramos pensado que lleguemos tan rápido, pero todo se ha ido bien y estoy muy feliz. Llega la segunda etapa de la Swiss Epic dando inicio en Saint-Moritz. Otro día que se espera emocionante y no por las posiciones de carrera, sino por las dificultades del terreno y la espectacularidad del paisaje. Por delante, 65 kilómetros con 2.500 metros de desnivel. Una carrera rápida que hará que para muchos sea una carrera más que explosiva. Pero la explosividad no hará que cada uno de los corredores alcen la vista para disfrutar del paisaje que se les aparece en los morros y unos metros más adelante, empiezan un espeluznante descenso en el sendero de Copa del Mundo en Saint-Moritz. La etapa de hoy fue muy maravilloso. Por lo tanto, el último tráiler hacia Saint-Moritz fue un saludo. Como parte de la clasificación Epic Series y Cape Epic, la Swiss Epic es una carrera popular entre los aficionados y ofrece una de las experiencias de carrera por etapas más pintorescas del mundo. Además de recorrer los mejores senderos suizos, los ciclistas de montaña pueden ver algunas de las ciudades más emblemáticas de Grauwenden y disfrutar de un paquete de servicio completo con todo incluido en el que entra el lavado de bicicletas y soporte técnico. Me encanta la carrera, el tiempo de la carrera de bicicletas con uno de mis mejores compañeros que realmente buscamos de las demandas que la vida tiene y disfrutamos de la carrera. Tenemos un buen tiempo, buen compañero, conocen muy buenos personas, muy bien. Y la serie Epic es una gran forma de atraer a los aficionados de personas de todo el mundo. Llegamos al tercer día, momento de hacer la transición de Saint-Moritz a Lengereide. Por delante, 80 kilómetros y 2.200 metros de desnivel. En esta etapa es cuando los ciclistas ponen a prueba sus habilidades frente a los senderos más espectaculares y emocionantes de la carrera, ya que pisan terreno de Copa del Mundo. El cuarto día empieza en Lengereide y mientras los equipos profesionales se alinean para la penúltima etapa de la Swiss Epic de este año, queda una etapa corta con 48 kilómetros y 2.150 metros de desnivel. La gran multitud de ciclistas aficionados a la mountain bike están a punto de convertirse en leyendas épicas al terminar la Swiss Epic de este año y completar el hat-trick ciclista de montaña Cape Epic, Pioneer y Swiss Epic. La etapa se presenta como un circuito agradable pero duro por el desnivel. Todos ellos saben que al cruzar la meta les espera una agradable recompensa. Fútbol además, es una broma de luchas. Fútbol además, es un buen encuentro para la paz. y relajarse y conocer a otras personas. Me gusta mucho la escritura en Switzerland, así que poder completar la epica de 5 días y, por lo tanto, ser una legendaria épica será algo que estoy muy contento. Alejándose de Lenzereide, por delante 64 kilómetros, se prevé una carrera explosiva en que los aficionados y profesionales van a darlo todo hasta el final, hasta llegar a Davos. Pero no solo hay que fijarse en los mejores, en los profesionales, en los que participan en la Swiss Epic con un objetivo marcado, ganar. Hay que dar importancia a los equipos amateurs, que estos también han ejecutado muy bien su trabajo. Todos ellos llegan a Davos con la cabeza bien alta celebrando sus propios triunfos en la Swiss Epic, la principal carrera en bicicleta de montaña en Europa. Para nosotros fue una gran carrera. Desde el principio, todos estaban muy bien en forma y pudieron trabajar bien, también con los otros equipos. Lo mejor no hubiera podido correr para nosotros. Todos ellos se unen al terminar la prueba Suiza al grupo de élite de las leyendas épicas.